Mi nombre es Marcin Chup, soy profesor de Psicología de Polonia. Yo invito a todos los estudiantes de Politécnico Gran Colombiano a la conferencia sobre realidad virtual en psicología. Voy a hablar sobre cómo se puede usar realidad virtual para tratar diferentes trastornos, dolor y también voy a hacer algunas demostraciones con gafas de realidad virtual y con nuestros métodos que usamos en nuestras investigaciones.